Capítulo 4 Éxodo 2 capítulo 4 Versículo 1, 2 Y el versículo 17 Éxodo 2 capítulo 4, versículo 2 Versículo 1, versículo 2 Y versículo 17 Moisés respondió Y si no me cree Ni escucha mi voz Porque quizás diga No se te ha aparecido el Señor Y el Señor le preguntó ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara Respondió Moisés Y esta vara La llevarás en tu mano Y con ella harás las señales Esta última parte está en el versículo 17 En el mismo capítulo en el versículo 17 Y esta vara La llevarás En tu mano Y con ella harás las señales Supremo Dios Es tu palabra eterna Bendecida Poderosa Nosotros te adoramos hoy Por tu gran misericordia Por tu palabra Santa y bendita Señor Gracias Gracias en este día Te rogamos Que llene Señor Este santuario Con tu gloria En esta tarde Que nuestras vidas Puedan estar Conectadas Al truco De la gracia Que nuestros pensamientos Puedan estar conectados Señor A los cielos En esta hora Y Quiero en este momento En nombre de Jesús Reprender todo mal Todo destaque Contra esta reunión El corazón Que está Hago Sea libre En nombre De Jesús De Nazaret Proclamamos Señor Tu gloria Y tu poder Y la vida De cada uno De nosotros Liberdade En nombre de Jesús Amén Amén Muchas gracias Hermanos Por la mañana Tuvimos un servicio Muy poderoso Allá En Zutemé Zutemé Para Cristo Ese es el tema Ahora Zutemé Para Cristo Amster Para Cristo Pequenece Para Cristo Veja Para Cristo Vamos a ganar Para Cristo Cristo Jesús Es el Señor De esta nación ¿Cuántos creen? Amén Vamos a ganar Esta nación Para Cristo Vamos A predicar El Evangelio Y proclamar El nombre Del Señor En esta nación Este texto Como conocemos Es tan Tan Interesante De lo que Lo que se encuentra Aquí Lo que Podemos Leído En esta En estas Palabras Lo que nos Habla de Cuando Dios Apareció Dios Apareció A Moisés Y llamó Moisés Para Su obra Para su trabajo Para Su reino Para Hacer un Mandato Para cumplir Un mandato El mandato Era sacar El pueblo De Israel De Egipto Todos sabemos Que Moisés Fue un hombre Criado En la En la Corte Real De De Egipto Y Era un Hombre Que tenía Todos Toda la Preparación Que es Natural De un Príncipe En la Vida De un Príncipe Un Príncipe Que es Muy bien Preparado Tiene Ya desde El inicio Todo Lo que Lo que Necesita Para Desar Ya después Actualmente Como Rey Pero Aquí Dios Puso Moisés Con Milagro En Egipto Para Recibir Toda La Instrucción Ahí Y Fue Criado Por La Hira De Faraón Y Faraón Y Pudo Tener Los Mismos Todos Los Los Bienes Los Cuidados Del Reino Moisés Fue Un Hombre Muy Muy Educado En Lo que Es En Lo que Era La Corte De Egipto Pero Después Pasaron Los Tiempos Ya Estaba Formado Si Fue Entonces Para El Desierto Cometió Un Crimin Si Fue Al Desierto Y Salió Huyó De La Presencia De Faraón Y Salió Por Por El Desierto Afuera Y Por El Desierto Vivió 40 Años 40 Años Estuvo Moisés En El Desierto Y En Desierto Fue Trabajar Con Con Hombre Que Se Llamaba Yadro Es El Mimo El Mimo Es Mimo Hombre Fue Después Su Suegro Casó Con Una Hija De Yadro Y Trabajaba Pastoreaba El Rebanjo De Gietro Por Las Partes De Midian La Otra Parte Ya Muy Lejos Unos 320 Km De Donde Estaba Fue Vivir Por Allá Y Allá Vivió Casó Si Y El Trabajo Que Tenía Era De Pastorear Jovellas Cuidar De Ganado Como Era Muy Natural En Aquellos Tiempo La Pecuaria Los Ganados Era Lo Que Era Más Importante La Tecnología Estaba Apenas Desarrollando En Egipto En Ese Tiempo Se Estaba Comenzando La Tecnología De La Invención De Las Ruedas Del Hierro De Los Carros De Guerra Y Eso Pero En Ese Tiempo Ya Moisés Estaba En El Deserto Trabajando Con Ovejas Cuidando De Ovejas Y Un Día Tan Bendecido Un Ben Día El Señor Se Aparece Se Apareció Entonces A A Moisés Dice La Biblia Que Dios Se Presentó A Moisés Por Medio De Una Salsa Que Ardía Que Quemaba Pero No Se Consumía La Salsa La Presencia De Dios Estaba Ahí Y Hablaba Con Dios Llegó El Tiempo En Que Dios Vio El Sofrimento Del Pueblo Judío Que Que Esclavos Ya Por Casi 430 Años En Una Vida De Esclavitud Bajo El Dominio De Faraó Pero Llega Un Momento En Que Dios Determinó Para Salvar A Que Pueblo Y Buscando Dios Una Persona Para Hacerlo Entonces Naturalmente Pues Es Fue El Hombre Que Ya Había Sido Preparado Desde El Tiempo Desde El Inicio De Su Juventud Él Había Ya Conocido Como Eran Las Cosas De Egipto Pues Había Vivido Con Los Reyes Allá Y Era Príncipe Y Era Príncipe Allá O sea Conocía Todo Pero Pues Est Estaba Distante De Este Núcleo De Este Contexto Que Había Sido Creado Antes Porque En La Epístola De Los Hebreos En El Capítulo 11 Nos Dice Que Por La Fe Moisés Rechazó El Hijo De Ser Llamado Hijo De La Hija De Faraó Pero Escogió Una Otra Parte Escogió Andar Con Dios Escogió Más Antes Temer A Dios Al Dios De Sus Padres Y Ser Diferente Tener Una Vida Diferente Entonces En ese Momento Estaba Moisés En el Desierto Con las Ovejas Diciendo Cuando Dice aquí Que Dios Se apareció A él Y Llamó A él Llamó Moisés Para hacer Una Grande Obra Y Dijo Moisés Que Tendría Que Sacar El Pueblo De Egipto El Pueblo Que Estaba Como Esclavo Ya A casi 430 Años Bueno Moisés Comienza A Tener Muchos A Dar Muchos Muchas Escusas Yo No Puedo Señor Yo No Puedo Porque Yo No Hago Bien Yo No Soy Bien Para Hablar Yo No Soy La Persona Capacitada Yo No Soy La Quizás Podría Pensar Al Mejor Dios Estar Equivocado Una Persona Para Llevar Este Gran Repaño Hay Que Ser Una Persona Altamente Inapacitada Aunque Había Tenido Los Estudios Allá En El Reino De Faraó Él Era Un Hombre Muy Pesado Para Hablar Y Su Lamentación Es Que No Podría Hablar Bien Y Quizás Iba Ser Criticado Por La Gente Los Próquos Judíos Que Estavam Como Esclavos No Iba Creer No Iba Creer Dizendo Oiga Dios Me Dijo Que Ustedes Tendem Que Seguir Me Entonces Que Ustedes Vão Salir De Aqui Dios Hablou Comigo Quem Dios Hablou Com Usted Como Es Posible Que Dios Hablou Com Usted Ele Não Vá Creer Que Dios Que Usted Hablou Com Comigo Entonces Aqui Esta Todos Todos Todas Las Preguntas Las Infógnitas De Moisés Cuando Estaba Delante De Una Gran Misión De Un Gran De Un Gran Encargo Y Muchas Veces Eso También Pasa Con Nos Otros Cuando Estamos Delante De De Decisiones Que Se Tiene Que Tomar Pero Aqui Era Ya Era Una Fuerte Aqui Es Que Dios Estaba Dando Directamente Una Misión A Moisés Entonces Moisés Comienza A Cuestionar Con Dios Y Como Voy A Hacer Y De Que Manera Voy A Hacer Entonces Dios Dice Bueno Que Tiene Tus Manos Tiene Algo Tus Manos Que Tiene Tus Manos Lo Unico Que Moisés Tenia Era Un Callao De Pastor Una Vara Digo Yo Tengo Una Vara Sabe Que Es Una Vara Es Algo Miren Moisés Dijo Yo Tengo Una Vara Entonces Dios Dice A Moisés Dios Dijo A Moisés En El Versículo 17 Que Es El Tema Que Quiero Dar A Esta Conversación Este Mensaje Aquí Es Que Mantenga Esta Vara Eso Fue Lo Que Dios Dijo A Moisés Tenga Esta Vara En Tus Mãos Aguanta Esta Vara Porque Con Ella Van Hacer Las Señales Vamos A Estar Conmigo Moisés Necesitaba De Señales Necesitaba De Algo Sobrenatural Para Para Cumplir Lo Que Dios Quería Porque Fíjense Bien Moisés Estaba Yendo Hablar Con El Rey De Egipto Y El propio Rey De Egipto Se Consideraba Como El Dios De De Este Lugar Entonces Llegar Diciendo De Otro Dios Sería Algo Muy Difícil Para Faraó Pero Dios Dijo A Moisés Ya Tiene Tus Manos El Dijo Una Vara Sería De Un Metro Y Medio Hasta Tres Metros De Altura Usaba La Vara Los Pastores Pero La Vara Sirve Para Algunas Cosas En El Ministerio Del Pastor La Vara Sirve Para Sería Para Los Pastores Andar En El Deserro Y Andaba Tendía La Barra Y Les Ayudaba Andar La Otra Función De La Vara Era Para Salvar Las Ovejas Que Estaban En Peligro Ellos Corrían Y Sacaban Las Ovejas Así Que La Vara No Es Un Instrumento Sofisticado Un Simple Pedazo De Palo No Eran Un Instrumentos Sofisticados De Egipto Que Estaban Comenzando A Aparecer Los Instrumentos De Hierro La Rueda De Hierro Que Empezaron A Hacer Para Las Guerras Nada De Eso Era Algo Muy Sencilla Muy Sencilla Un Simples Stock Un Simples Una Simple Vara Que Se Consigue Por Ahí Entonces Dios Mira A Moisés Su Preocupación Y Lo Que Es Importante Aquí Es Que Dios Dice Moisés Tú Tienes Algo En Tus Manos Tú Tienes Algo En Tus Manos Que Puede Ser Último Entonces Que Tiene Ahí Moisés Bueno Una Vara De Pasco Es Lo Único Que Tengo Entonces Dios Dice Mantenga Esta Vara En Tus Manos Porque Con Esta Vara Harás Milagos Con Esta Vara Harás Las Salinas Todo Vas Hacer Por Medio De Esta Vara Moisés Sigue Cuestionando Con Dios Pero Dios Sigue Hablando Con Moisés El Asunto De La Vara Que Era Importante Para Él Que Era Necesario Entonces Era Por Medio De Esta Vara Que Grande Milagros Iba Acontecer Moisés Tira Vara De Repiente Sali Una Culebra Moisés Se Espanta Porque A Vez Nos 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 Espantamos Con Milagros Que Dios Hace A Vez Decimos Que Tenemos Tanta Fe Y Llegamos A Espantarnos Con Las Cosas Que Dios Hace Y Moisés Se Espantó Cuando Vio La Colera Nunca Visto Eso Dios Dios Agarra Agarra Colas Cuando Moisés Agarra La Colas Ya Era Otra Vez La Vara Gloria a Dios Antes Era La Vara De Moisés Pero Ahora Era La Vara De Dios Antes Estaba Sobre El Domino De Moisés Pero Ahora Estaba Sobre El Domino De Dios La Vara Que Tenía Moisés Estaba Ahora Sobre El Domino De Dios La Vara Que Tenía Moisés Era Las Habilidades Era La Única Habilidade Que Moisés Tenía Era Lo Únimo Que Moisés Podria Ser Moisés Ya No La Tenía Ahora Estaba En La Man De Dios Ahora Si Antes Era Vara De Moisés Ahora Es Vara De Dios Y Moisés Segue En El Trayecto Siempre Pendiente De Que Dios Iba Hacer Señales Milagros En Su Trayecto Pero No Se Apartaba De La Vara Porque La Vara Tenía Que Siempre Estar Ahí Como Dios Le Ordenó Tenga Siempre Contigo Esta Vara Diga Que Estás Lado Tenga Esta Vara En Tus manos Amén Te Remales Un Poquito De La Vara Simboliza L'autoridad De Un Pastor Ok La Vara Simboliza L'autoridad De Pastor La Vara Simboliza L'autoridad De Nuestra Vida La Vara Simbolizaba La Autoridad Del Pastor Luis Con Ella Él Mataba Las Vibras Que Venían Contra Los Rebellos Proteía Los Rebellos Y Seguía Para Caminar Para Estar Siempre Apoyado En La Vara Entonces La Vara Era El Sino De Autoridad Los Reyes También Usaban Cuando Se Vestían Y Usaban Su Corona Y Su Veste Real Siempre Tenían Una Vara En La Vara La Vara Es Sino De Autoridad Entonces Que Dios Está Diciendo A Ustedes Dios Dició Ustedes A Partir De Hoy Vamos A Hacer Lo Siguiente La Autoridad Que Siempre Fue Tuya La Autoridad Que Siempre Tu Viste Dominio Ahora Entrega En Mis Manos Porque A Partir De Hoy Esta Autoridad Que Tu Vas A Tener Estará En Mis Manos Entonces Ya No Será Más Vara De Dios Ahora Será Vara De Dios Y Lo Que Vas Hacer Lo Que Vas Hacer No Es Tú Que Vas Hacer Pero Dios Quien Va Hacer Todas Las Cosas A Él Sea La Gloria Cuando Nosotros Entregamos Nuestra Autoridad En Las Manos De Dios Ella Cambia Ya No Es Más Autoridad Tuya No Es Autoridad Mía Sino Que Es Autoridad De Dios De Hoy Por Delante Andarás Bajo La Autoridad De Dios De Hoy Por Delante Caminarás Bajo La Autoridad De Dios Entonces Si La Marocería Para Caminar Moisés No Podría Mas Caminar Sino Apoiado En Esta Verdade Apoiado En Este Princípio Apoiado En Esta Autoridad Una Cosa Es Andar De Por Que Manera Otra Cosa Es Andar Con Autoridad Amén Cuando Usted Anda Con Autoridad Usted Está Apoyado Cuando Usted Anda Con Autoridad Usted No Cae Porque Usted Tiene La Vara En Su Manos La Autoridad De Dios En Su Vida La Vara También Servía Para Matar Las Culebras Que Es La Autoridad Contra Todo Lo Que Venga Para Para Estorbar Tu Vida Todo Lo Que Venga Contra Nuestra Vida Nosotros Como Hijo De Dios Tenemos La Autoridad Para Deshacer Y Comenzar A Andar En Victoria Y Comenzar Andar Con Pasos Seguros No Se Si Me Entiende Pero Una Persona Que No Sabe Como Anda No Sabe Como Se Dirige Y Tampoco Sabe Lo Que Va Ser Pero Si Nuestra Vida Está Firmada En Dios Si Estamos Bajo La Autoridad De Dios Si Va Haber Suceso Si Va Haber Bendición Si Vamos Estar Seguros Porque Dios Está En Control Como Dice El Apóstol Pablo Ya No Vivo Mais Yo Pero Cristo Vive En Mi Cristo Ha Restaurado Nuestra Autoridad Cristo Ha Restaurado Nuestra Vida Nos Ha Dado Autoridad Para Andar Para Andar Seguros Nos Ha Dado Autoridad Também Para Defender Tanto A Nos Outros Como A Los Demás Podamos Defender Com Autoridad Que Dios Nos Ha Dado Ahora Llega Um Dia En Que Moisés Tenia Que Hacer Una Batalla Contra Los Amalequitas Y Habla A Josué Y Dice Josué Haga Un Grupo De Hombres Y Va A La Batalla Porque Yo Estaré En El Cume Del Monte Y La Vara De Dios Estará En Mis Manos Yo Estaré Sobre El Monte Y La Vara De Dios Estará En Mi Mundo Y Moisés Dijo A Josué Escorre Hombres Y Sal A Pelear Contra Amalek Mañana Yo Estaré Sobre La Cumbre De La Colina Y La Vara De Dios Estará En Mis Manos Esos Capítulo 17 Versículo 9 Ahora Moisés Estaba Seguro Aleluya Ahora Moisés No Era Mas Ya No Era Mas El Moisés Que Cuestionaba Y Si Eso No Funciona Y Si No Funciona No El Sabía Que Con La Vara De Dios En Sus Manos Amalek S De derrotado, es aquí que cuando tendría victoria, si él estuviera en el mundo con la vara de Dios en la mano con la autoridad de Dios, declarando la autoridad de Dios, el principio de autoridad en la vida del creyente, comienza cuando él recibe a Jesús como salvador, pero si él no entiende ese principio, él se quedará toda la vida como una persona sin autoridad como una persona víctima, y Dios no nos ha llamado para ser víctima, Dios nos ha llamado para actuar con autoridad, Dios nos ha llamado para vivir bajo la autoridad de Dios en nuestra vida y déjenme decirle una cosa hasta los perros conocen cuando usted habla con ellos sin autoridad ¿Han observado eso? Si usted habla con un perro sin autoridad el perro no le hace caso, pero si usted se mantiene y enfrenta a este animal y habla con él con autoridad, el perro mantiene distancia imaginen, si hasta los perros acontece eso imaginen, con todo, con todo lo demás que venga contra usted Dios nos ha dado esta autoridad para mantener en nuestras manos todos los días esta vara de autoridad en nuestras manos para vencer obstáculos para vencer todo lo que se presenta usted no necesita mágica nosotros no necesitamos mágica lo único que necesitamos es mantenernos firmes con la vara de nuestras manos con la autoridad de nuestras manos todo lo que necesitamos es usar la vara de Dios no es suya más la vara no es más cuando usted estaba con el rebeño de Jehovia ahora la vara es de Dios porque fue apobada por Dios fue dada por Dios para que puedas vencer para que puedas actuar como defensa en su vida y también ante los demás Moisés dice a Josué va con la gente porque vamos a hacer la pelea y será victorioso porque yo estaré en el monte y estaré, no estaré vacío estaré con la vara de Dios en mis manos estaré con el ciclo de la autoridad en mis manos bajo la autoridad de Dios yo voy a hablar y va a suceder bajo la autoridad de Dios yo voy a declarar y va a acontecer porque entonces los cristianos declaran las cosas en nombre de Jesús dígame porque declaramos las cosas en nombre de Jesús porque declaramos bajo la autoridad que está en el nombre de Jesús entonces cuando decimos yo repreendo en nombre de Jesús está repreendido y yo declaro en nombre de Jesús así es yo confío en nombre de Jesús así es porque la autoridad ya es dada ya fue dada por Cristo Jesús para su pueblo para actuar en cualquier circunstancia mientras tenemos esta autoridad en nuestras manos no sabemos hacer nada con ella no podemos hacer nada tampoco pero cuando esta autoridad está en las manos de Dios cuando la ponemos en las manos de Dios ahora no es más autoridad nuestra ahora es autoridad de Dios en mi Aleluya ahora no hablo de Dios sino hablo por Cristo hablo en nombre de Cristo hablo por el poder del Espíritu Santo Aleluya Aleluya el apóstol Pablo dijo a los hermanos digo a Timoteo cuando estuve entre vosotros para anunciar el Evangelio no usé ninguna palabra de sabiduría humana no fui con palabras efémeras palabras pasajeras de sabiduría humana sino que fui con manifestaciones de poder por favor entonces entienda fui con manifestaciones de poder el Evangelio que usé no fue un Evangelio con sabiduría humana sino un Evangelio de poder el Evangelio que tiene usted es el Evangelio de es el Evangelio de poder Aleluya es el Evangelio no de sabiduría humana es el Evangelio que se manifesta en obras poderosas diseñadas de Dios Aleluya Moisés estaba seguro que la batalla ya estaba ganada porque 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 ahora él estaba con la vara de Dios él estaba aguantando la vara de Dios diga al que está a su lado mantenga esta vara en sus manos en esta vara en sus manos en la vara de Dios en la vara de Dios Aleluya ¿sabe que quiero que conteste aquí hoy en esta tarde? ¿sabe que quiero que conteste aquí hoy? que usted que usted que siempre ha hablado cosas en su vida que siempre ha luchado que siempre ha buscado hacer pero siempre pero siempre ha aguantado la vara en sus manos usted nunca la ha entregado la vara a Dios ¿ha aguantado la vara en sus manos ¿para qué? ¿para perder tiempo? no Shammaya entrega esta vara a Dios porque llegará el momento en que usted va a ser diferente va a ser diferente el enemigo va a venir a usted creyendo que usted está un en en el en ese juego y usted dice no 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 satanás ahora es vara de Dios ahora tengo vara de Dios en mis manos ahora la cosa diferente ahora tengo en mis manos la vara de Dios la autoridad de Dios la autoridad de Dios la autoridad para ser y para deshacer Aleluya ahí decía la gloria para siempre ¿como funciona en el Nuevo Testamento? Jesús dice Marcos capítulo ¿dónde está escrito? Marcos capítulo 16 versículo 17 Marcos capítulo 16 versículo 17 al versículo 18 estas señales seguirán a los que creen y estas señales seguirán a los que creen y estas señales seguirán en mi nombre echarán fuera demonios Aleluya han visto que la vara es la misma han visto que la vara es la misma ahora el pastor está hablando de Moisés pero la vara es la misma ahora viene el Señor y nos dice a nosotros estas señales seguirán a los que creen ok diga junto conmigo los que creen los que creen los que creen entonces Jesús comienza a decir en mi nombre echarán fuera demonios demonios a la autoridad de Dios restaurada en nuestra vida la autoridad de Dios la autoridad de Dios restablecida en nuestra vida ahora puede echar fuera demonios puede echar demonios afuera puede echar cualquier demonio no tengas miedo confía en el poder de Dios y comienza a echar fuera demonios la autoridad de Dios está en su vida no se queden no echar fuera los demonios la Biblia dice echarán fuera demonios los demonios no pueden quedarse cuando se quedan abajo la autoridad de los demonios no se quedan porque porque la vara está en sus mandos la vara está en sus manos para echar fuera demonios demonios se acuerden y no solamente eso también habrá nuevas lenguas habrá nuevas lenguas habrá un tiempo fuerte habrá un tiempo poderoso si en los días de Moisés la vara hizo tantos milagros y ahora en el tiempo del Espíritu en los siglos del Espíritu que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para actuar en nombre de Jesús muchos muchos más cosas podrán acontecer oh muchísimas más cosas podrán acontecer en estos días que tenemos que hacer mi autoridad mi autoridad ahora está en las manos de Dios ahora ya no tengo mi propia vara pero tengo vara de Dios en mis manos mantenga esta vara en sus manos y con ella hará las señales es la vara de Dios aleluya hablar nuevas lenguas que tiempo estamos viviendo tiempo de avivamento tiempo en que hay que hacer un grande avivamento de señales milagros lenguas hablar nuevas lenguas en el nuevo testamento en el antiguo testamento ninguna parte se hablaba de hablar en lenguas pero en el nuevo testamento si estaba escrito en el diablo para cumplir el nuevo y en el nuevo si hablaran nuevas lenguas aleluya entonces toda la iglesia del Señor podrá recibir el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas oh no se si me entienden gloria a Dios amar la lengua es una señal es una señal para los últimos días y también está es una señal que está bajo la autoridad que nuestro maestro nos dice aquí en Marcos 16 ahí dice la gloria para siempre que más harán hay más cosas aquí bueno hablarán nuevas lenguas pondrán manos sobre enfermos y ellos serán sanados podrán sanar los enfermos Amén bajo el poder de la autoridad de Dios que está en su vida la vara de Dios estará en mis manos Amén mantenga esta vara en sus manos esta es la vara que hará señales la vara de Dios aleluya curará los enfermos y también si beber algo prejudicial algo que posiblemente puede hacer mal y estar y estar confiando en Dios no hará ningún malo no hará ningún daño porque está bajo la autoridad de Dios que es tan precioso como es tan precioso vivir vivir bajo la autoridad de Dios actuar bajo la autoridad de Dios a veces ni sabemos o ni sabemos lo que lo que queremos porque nos ponemos a estar muchas veces como vos decías en el inicio pero señor y si la gente no quisiera escuchar y si eso no funciona y si ese medio no funciona y y si eso no vaya como será y Dios nos está diciendo la vara ya está en tus manos plantala actúa Moisés llega un momento que el pueblo tenía que pasar el mar rojo y imagina usted que tenía que abrir el mar Dios quería decir entonces que la la vara ya está en sus manos y él estaba ahí delante del mar con el pueblo a y el pueblo murmurando y Dios dice pues ya es quien tiene las manos la vara está ahí la vara es para todo la vara es para todo la vara de la autoridad de Dios en tu vida es para todo es para todo todos los sentidos hace todo sana los enfermos expulsa los demonios eh trae victoria a tu vida todo es por medio de esta autoridad que Dios nos ha dado querida iglesia de Jesús el Señor ha dado ya en nuestras manos esta autoridad ahora que tenemos que hacer es ve lo que está escrito y Marcos 16 17 dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en los días en que vivimos hay muchos cristianos que van lejos buscan los milagros ah van iglesias lejos no reuniones lejos van diferentes reuniones entonces oh si yo voy a ver porque yo escuché que hay un milagroso que esta en alguna parte hay muchos que tienen dones dones de sanacion y ahora ya estamos hablando de dones que es mas mas separado pero la palabra de dios para los cristianos la palabra de dios para los cristianos que siguieron aquí en el nuevo testamento fue hay que creer entonces va a otro lugar y a veces por decir el milagro el milagro esta dentro de usted mismo amén el milagro esta mismo dentro de usted hay un concepto para entender aquí en esta tarde el milagro ya esta en usted Jesús dice en mi nombre a todos que creen en mi nombre o sea los milagros seguirán si usted cree si la bala de dios esta en tus manos entonces los milagros te seguirán no vamos gastar nuestra nuestra energía y buscando un milagro en India en Indonésia en China en Japón para que? el dios de Indonésia es el dios que hay aquí amén amén y a veces el concepto es otro no es que tenemos que ir buscar a uno que tiene don la autoridad esta en uno la autoridad esta en uno si uno hace una campaña con los don amén gloria a dios que mucha gente sea salvada pero usted mil veinte kilómetros por milagro y llega allá no consigue ahora el concepto cual es? porque el plano esta dentro de usted la bala de dios hay que estar en nuestra mano todos quieren decir amén amén y si tenemos hasta ese concepto entonces podemos ver diferente dios nos quiere bendecir con todas las señales aunque los cristianos de cualquier manera ni necesitan señales para creer en dios no? nosotros creemos en dios no por las señales creemos en dios por lo que dios trae sobre nosotros queremos en dios porque el es dios nuestro deber es creer en dios nuestro deber es siempre creer en dios y las señales las señales siguen a los que creen y no los que creen siguen a las señales no, las señales siguen en otras palabras usted se ha ido por aquí y las señales están atrás de usted cantando atrás de usted amén porque esa es una cuestión para entender que no es algo de buscar afuera está dentro de ti a dios sea la gloria para siempre entonces las señales seguirán a los que creen amén amén no somos los que creen no es el cristiano que tiene que seguir los milagres los milagres ya es determinado por dios las señales ya son determinadas por dios para los que creen en su nombre y todo eso hará aleluya tenga esta vara en tus manos diga el que está a su lado tenga esta vara en tus manos aleluya ahora mire mire ahora hable hable a su hermano ahora en un tono en un tono más consistente que quiero decir un tono más consistente entendiendo más lo que estamos hablando aquí y concientizándonos más sobre este principio de dios en nuestra vida entonces naturalmente vamos a decir de una manera más profética más directa a su corazón no hable solamente a su rostro pero hable a su alma hable a su corazón vamos a decir uno al otro tenga esta vara en tus manos venga esta vara en tus manos porque solamente tiene que decir la palabra y creerlo y se hará porque el poder y el delano está en ti mismo adiós de la gloria en esta forma en esta tarde aleluya vamos a levantarnos todos así en nombre de jesús